Ya lo he dicho varias veces, lo repito, desde hace seis meses o más iniciamos acuerdos con farmacéuticas, con países, ya hay contratos de compra de vacunas, ya se dispone de los recursos, he hablado de 32 mil millones de pesos que tenemos destinados para las vacunas, ya hemos entregado anticipos, pero van a ir llegando poco a poco las vacunas. Ya comenzamos el plan de vacunación a partir de hoy y ya no vamos a detenerlo, vamos hacia adelante a vacunar a todo el pueblo con las prioridades que se fijaron, primero el personal médico, enfermeras, médicos, trabajadores de la salud, de hospitales COVID y ya estamos por terminar de vacunarlos, a partir de mañana que llegue la vacuna a Pfizer, vamos a terminar con esta población objetivo, que son los trabajadores de la salud los que están salvando vidas desde hace tiempo. Hemos tomado la decisión de que el segundo grupo a atender sean los adultos mayores de 60 años hacia adelante y ya comenzamos con estos 333 municipios aquí en la ciudad, son tres demarcaciones, que es Milpalta, Magdalena Contreras y Cuejimalpa. Y vamos a seguir recibiendo dosis y pronto ya se incorpora toda la vacuna que se está envasando en nuestro país, de AstraZeneca, de CanSino. Terminando Campeche de vacunar a los maestros, hay que llegar a un acuerdo con ellos, no imponer nada, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho a hablar con las autoridades de Campeche, con los presidentes municipales, con el gobernador, para el reinicio de clases en Campeche, ya que estén todos los maestros, todo el personal educativo vacunado y también los adultos mayores en el caso de Campeche. Y así ir avanzando en estados para que se regrese a clases de manera presencial. Gracias. 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 Gracias.